A los equipos que ocuparon los primeros lugares, cuarto, segundo, tercero, segundo, primer lugar, para que hagan su presencia, para hacer la entrega de su premiación. Recuerden gente bonita que si no levantan la mano nos llevamos el premio y nosotros será. Sale, sale, sale. Está representando a nuestro presidente principal, verá, ya que tiene compromisos esta bonita noche. Fuerte los aplausos mi gente bonita, al último, al último que acabe la premiación, les vamos a dedicarla ahorita. Fuerte los aplausos, porque viene la entrega del segundo lugar, verá, que esta bonita. Que se escuchen los aplausos, que se escuchen los aplausos fuertes de aquí hasta el cielo, verá, compadre. Vamos a entregar también el tercer lugar, por parte del comité de festejos. Una fina enorme, mirá, todos los equipos. Fuerte los aplausos para el comité de festejos, que entrega el tercer lugar al equipazo de Logoche. Somero, aquí se vienen probaditas, verá. Salta la presencia del equipo Querí, esa, ya la vimos por ahí. Y vamos a dedicarle la diana, compadre, dice... ¡Vamos a dedicarle la diana! ¡Vamos a dedicarle la diana! Y vamos a dedicarle la diana, compadre, dice... ¡Vamos a dedicarle la diana! 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 Y un saludo para que me dé de ser en esta noche ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacer la segunda noche! ¡Vamos a con ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 me encontré la nueva flor Me corto mis tibia de hoy San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En Cali, Sol, también tengo una velita Es la que me hace que me duela el corazón Eso es hoy Soy troqueo, soy triste, manda un confesión Soy como el ave que se crea de proyección Traigo dinero, soy feliz en mi volante No vivo un creyente, yo creo por un amor No vivo un razonero, yo creo que aboto Con esas cosas me aposa mi corazón Aunque malvado, no me aposa mi corazón Esto por ella siempre sea la pelusión Se llevan las hojas de cerveza y yo no hay paz Y que me toquen un corrido en la bolsa Un dios antiguo, mi amor, mi amor, mi amor Esa bonita me la llevo en mi camión Así estamos arrancando público bonito Esperando al primer ejemplar de la tarde Por supuesto, también voy a pedir un fuerte Un aplauso para los muchachones que se adornan en el marco local Los caudillos del flaco Sosa Regalen los aplausos, muchachos Eso, público bonito Hoy está, poquitos pero sinceros Para esos muchachos Esos que le pondrán todo el sabor Con sabor, acordeón y bajo sexto Vientos y lacanados Bueno pues muchachos Adelante, viste el primer ejemplar Por supuesto, también vamos a mandar un cordialísimo saludo A la cámara viajera Que nos visita esta tarde Por allá filmando los mejores momentos Las mejores sonrisas, sí señor Adelante muchachos En el marco musical En los caudillos Los caudillos del flaco Sosa El escenario es de ustedes Suéltelete Vamos, eso es vuelta Que está Suéltelete 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 Agua, traba edigio Agua, traba Agua, traba 7 D sets gj ¡Ahí está, reyéndolo de plástico! ¡Ahí está, reyéndolo, 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 reyéndolo!